Bueno, buenas, buenas, muy buenas, ¿qué tal esta gandura? Aquí estamos, estamos en Battlefield 1, estamos en la Primera Guerra Mundial y vamos a jugar unas partidísimas, sí señor, los suministros, los modos suministros, madre mía, hace que no juego este modo, y vamos con una de las más gordas, adivina, adivináis, ¿eh? Yo ahora mismo me he nublado, no sé cómo se llama, la 1917, a ver, por aquí tiene que venir uno seguro, babo. Venga, la sniper agresiva que te cagas. Pues nada, vamos con la más gorda de Battlefield 1, la variante telescópica, a ver qué tal se nos da. Mira, hay uno ahí, un médico sin fronteras, madre mía, cómo me encanta la comida recién reanimada, me encanta. Vale, pues nada, a ver, intentamos acercarnos al suministro con precaución, sobre todo, es que me encanta la 1917. Va mucho mejor esta variante que la variante de ataque, creo que es de ataque, no, bueno, hoy estoy fino, ¿eh? No me hagáis ni puto caso hoy. Importante, como siempre chicos, intentar, pues, sacarnos un buen rato, ¿vale? Y que pasemos todos un buen ratio. Me lo quitáis y se chumba. Vale. Uy, lo que ha costado, ¿eh? Es que estas distancias, como no me tumbe con la gorda, no hacemos nada, ¿eh? No cancelamos, cancelamos. 157 balas como para recargar. ¡Qué ansia, chemo! ¡Qué ansia! No le veis, tío, ¿en serio? Vale, vale, pues nada, intentamos dar cobertura a los que están vaciando el suministro. ¿Sabéis lo que os digo? No puedo más, voy a recargar que si no, me muero. Bueno, calla ahí. Y ahora ya que estoy tumbado, pues me quedo aquí tumbado con la gorda, ¿no? Hay que ponerla de pie, ¿pa' qué? ¿Cuándo se darán cuenta que estoy... ¿Cuándo se darán cuenta que estoy aquí tumbado? ¡Anda que no se me ve la nieve! No, con lo moreno que soy. Venga, 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 venga. Mira, la pistola que se los carga la tía esa. Bueno, digo la tía porque el soldado es una fémina, ¿vale? Lo mismo es un tío. Un Manolo. Da igual. Da igual si no entendéis la palabra Manolo. En fin, el que lo entienda me lo dice en los comentarios, ¿eh? Por aquí creo que se podía subir, si no me equivoco, ¿eh? A ver... Sí, por aquí se puede subir. Les podemos pillar por detrás, ¿eh? Me han dicho que por detrás les volaba a la rusa. Vale, se ha caído fácil. Estaba medio muerto. Vale, madre mía, qué ninja. Bueno, no, fiestas intelectuales, ¿ahí? ¿Hay uno más? Madre mía. Despejado, ¿eh? Ya puede entrar aquí. Eh, qué susto. Mira la botella aquí. Fuego depiladora. No, fuego explosiva. Vale, nos han lanzado una bengala con lo cual... Sí, venga, venga, vale. Le voy... Sí, le voy a apretar un poquito porque viene, porque viene. O sea, eh. Cago en la maca, que lo parió. Madre mía, qué agresiva. Con el Martín y Henry, tío. No, este no, este. Cancelar, desplegar a este de aquí. Este de aquí está. Es que el otro me sale en ataque, pero el otro se lo han cargado. Guau, ahí, a ver. ¿Os gusta esta variante, chicos? A mí... A mí en general... ¿Te quieres morir ya, por favor? Gracias por la amabilidad. A mí en general me gusta la clase de apoyo. Es mi clase favorita. Los que me seguís desde consola en este tema de subir vídeos a YouTube, sabéis que siempre me ha gustado la clase de apoyo en Battlefield 1. Madre mía, ahí viene todo el Origin. Uy, se ha ido sin su dos idea de plomo, tío. ¿Este la digere? Vale, perfecto, madre. No, 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 no. No. Me he quedado con menos pelos que una Barbie. Vale, 17-2. Si es que no vamos tan mal. Bueno, 17-3 ahora cuando reaparezca. 17-3. ¿Cómo está mal, tío? ¿Qué hacéis aquí, chavales? Y los suministros aquí los vacía. El Tito Chemo. Y hay uno por ahí. Oh. Y me he hecho daño, tío. Tanto pesa la gorda, tío. ¿En serio? Bueno. A por el suministro. Vamos a lanzar una granada de la que explota. Vale, vale, pues no había nadie aquí. Había un solo tío. Vamos a intentar a... Yo siempre hago lo mismo. Me quedo aquí a vaciar el suministro. Y si veo que nos vienen a por nosotros. Me alejo el suministro y voy a adelantarme un poquito al ataque, ¿sabéis? Es lo que suelo hacer yo. De todas formas, este modo de juego mola mucho. Lo que pasa es que alguna vez es... Uff. Me ha matado a ese de ahí. Lo he dicho. Vamos a apretarles un poquito. Lo que pasa con este modo de juego es que hay veces... Ay. Demasiado mortero. Májima, la gorda tiene unas caderas prodigiosas. Hay demasiados morteros a veces y muchos snipers alrededor del suministro y se complica la cosa. Pero... ¿Qué estaba diciendo, Chemo? Pues eso, que hay muchos snipers y mucha mortero. Me cago en la puta. Que soy muy ilustrativo, ¿eh? Para dar los ejemplos los doy que te caga siempre. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a bordear por la zona de esta donde tiro la granada. Intentaremos hacer el flanqueo largo, ¿vale? Para pillarles por aquella zona que me están tocando las narices, tío. Los snipers de la montaña de enfrente, ¿sabéis? Y nada, vamos a intentar hacer ese flanqueo, tío. A ver si me dejan. A ver si me dejan pasos aquí. Ha matado al compañero. ¡Ah, como los cangrejos, las snipers esas! ¡Cómo me gustan las rusas y las gordas! Vale, seguido. Vamos a centrarnos. Pues nada, a ver si le podemos hacer el típico flanqueo por aquí. He estado muy encabezonado por atacar por el centro, pero esto no lo he hecho antes todo el rato. Y ya estoy empezando a pillar. Pues nada, cuando ya empiezas a pillar hay que buscar alguna variante. Es que mira, es a media distancia, sí es increíble esta gorda, tío. A media distancia la telescópica es tragona. Es que es tragona la gorda. He dicho que a las rusas les gusta por detrás. Por detrás les mola mal. Que me matan, que me matan. Venga, hasta luego. A ver. Bueno, ahí está el... No, no explota la lapa, tío. Es que voy a dejar de comprar los explosivos en el Carrefour, eh. Os lo digo, eh. Claro que sí. Hay uno más. Vale, vale, está despejado. Un mortero... Ese mortero es aliado, creo. Ese mortero es enemigo. Me ha revetado la cabeza, tío. Yo creo que era calvo y todo el apoyo ese, eh. Mierda. Me preocupa que me venga por detrás, eh. A mí sí que no me mola más. Mierda, como depilación. Voy a subir, voy a subir porque... Estoy viendo que no, que no, que no vienen. Así que mira, están arriba. ¿Podemos seguir haciéndoles el flanqueo? La verdad que sí, eh. Vamos a ver si podemos pillarle por detrás. Otra vez. ¿Nos ha salido bien el flanqueo antes? Este creo que nos puede salir bien también. Mira, no se han dado cuenta. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. No se van a... Y voló. ¿Me van a reanimar? No, tío. Asomaros un poco más, coño. Que no os veo. Mírale, que tímidos son. Y que os quito la timidez. ¡Claro que sí! ¡Viva los médicos sin fronteras! Esos que reaniman... Madre mía, que teletransportación ha hecho ese, ¿no? Vale, vale. Te aquí lo he hecho, ¿vale? Esto está despejado. Vale. Se ha comido unos 4 o 5 la gorda. Con un recién recalentado que le gusta a la gorda. Toma esta granada. No te quedes con hambre. Que te veo aquí... Madre mía. Le he dado un hit marker en la cabeza. Que me salió amarillo. Y uno verde en el pecho, tío. Y no le he muerto. Y no le he muerto. Y no le he matado. ¿Cómo estamos hoy? 67 balas. Pero no voy a recargar porque las tengo encima. Debería. Mierda, el tronco. Así nos podemos poner en cobertura. 64 oigo pasos. Me buscabas. ¡Uy, el del automático! ¡Uy, el del automático! Madre mía, me lo habéis quitado, ¿eh? No te hemos salvado la vida. Hay una mierda. Este yo te he salvado la vida, ¿veis? Vale, yo creo que tenemos que recargar. Hay 18 balas. Y lo que hay ahí en el minimapa, pues como que no. Vamos, vamos. Ahí estamos. Seguimos con la limpieza. Ay, los putos explosivos, ¿eh? Es que no pillan, ¿eh? Sí, sí, compran los en el mercador. No, no. Ya, ya, ya. Tenemos el suministro ese nuestro. Hemos limpiado bien la zona ahí arriba con la tontería. Ok, ahora que Mordrag. Ahora que... Yo tengo fe en encargarme a alguno con la carga LAPA antes de que acabe el vídeo. No se muere, tío. Tengo gente por detrás, creo, ¿eh? ¡Ah! Me mata el tío de... Con la... Madre del amor hermoso. ¿Qué haces ahí tumbado, tío? De mi poder colaborar telescopica ya. ¿Qué clase de infancia habrá tenido, por Dios? La habrá pasado fatal. Ahora sí podemos salir cerca. Creo que estaba por esta montañada aquí. Me imagino que se lo habrá cargado el compañero, ¿eh? Eh, no sé qué... No sé qué deciros, ¿eh? Qué cabrón. ¿Operación de tiroides a mi colega, no? Madre mía, qué agresividad. Sigue tumbado ahí, tío. ¿Serio? Vale, vale. Vale, pues nada. Víctor, así que... Vamos a ver si al final hemos pasado un buen ratio, chicos. Lo importante de este modo de juego es, pues eso. Como juego yo un poquito a la defensiva. Y nada, vamos a ver un poquito a la resificación. 48, chavales. Madre mía, menudo rato. Bueno, gente. Espero que hayáis pasado un buen ratio. Que de eso se trata, chavales. Y por cierto, comentaros. Estaba comentando antes, pues bueno. Yo cuando juego al modo suministro siempre intento ir al objetivo, ir al suministro. Pero cuando veo que nos van a atacar, me anticipo ese ataque. Y siempre me resulta. Siempre me resulta. Patrulla de leche, madre mía. Casco de nivel 3. Estás enfermo, chemo. Bueno, gente. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis pasado un buen rato. Por mi parte, nada más que deciros. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, gandules. Adiós. Vamos con los saludos, chavales. Que no me he olvidado. Un saludo para Ronnie Lostale. Un saludo para Goku Wait. Un saludo para Oscar Montellano. Otro saludo para Marco Medina. Un saludo para Soy Yo. Y no para mí, sino que se llama Soy Yo. Y un saludo... Bueno, dos saludos más. Uno para Ronaldo González Castillo. Y otro para Marco López. Venga, hasta luego.